Música Entonces volviendo al primer sector, en este sector las bibliotecas abrazan las dos funciones. Una es el estar sentado para leer, para lo que fuera, para tomar un café. Y en la otra la biblioteca produce ella misma un abra para alojar el escritorio. Me gustan mucho esas situaciones donde uno está alojado adentro, aunque sea un poquito de otra situación. Tiene los artefactos que llevan el toque de color, que son los mismos, es el mismo elemento, el mismo artefacto que había, que está en el cielo raso, pero colocado como semi embutido y con un toque de color. Música Las paredes de lo que envuelve al escritorio son de vidrio, vidrio satinado y espejo. Bueno, la biblioteca básicamente tiene arte y un arte muy monocromo, muy claro para oponernos al oscuro de la biblioteca y luz, por supuesto. Tiene la luz embutida y tiene artefactos de iluminación que ya fueron pensados para formar parte de la escena de la biblioteca. Música Acá hay una vuelta un poquito a lo retro, a una búsqueda de esas esferas iluminadas que son tan puras, montadas sobre unas basecitas que hicimos, que diseñamos, en este caso en dorado. Dorado también aparece en las bases de las mesas metálicas y en la lámpara de pie que está junto al sofá. Esa lámpara de pie también es un diseño nuevo, son semiesferas montadas sobre un plato de metal y luego montada cada una en este esbeltísimo palo, elemento vertical al piso. El segundo sector es el sector de dormir, en este sector pensamos pocos elementos, jugamos más que nada a abrazar a la cama y en este caso era el tratamiento de las paredes el que iba a llevar el cuento. Entonces, hasta 2 metros 50 las paredes están trabajadas con textura, con pintura texturada en un trabajo in situ con los colores que elegimos. Pintura para tomar con textura estas paredes y luego arriba el golpe de color, la aparición más que nada del verde que después se repite en otra tonalidad en el pie de cama.